Esta es nuestra cuaresma de sanación. Bienvenidos. Ayer empezamos. Hoy es el día número dos. La cuaresma empieza con el miércoles de ceniza y la verdad es que estos primeros días antes del primer domingo de cuaresma como que son días que no tienen nombre. ¿Cómo se llama este día? Este es el día jueves después de ceniza o jueves después del miércoles de ceniza. Son días que sin embargo nos llaman a hacer también una pausa y ¿por qué no seguimos descubriendo las riquezas que hay detrás de la ceniza? Como estamos haciendo esta cuaresma juntos, entonces me permito dejarte una pequeña tarea en cada día. Hoy, por ejemplo, la tarea es encontrar una cita bíblica. ¿Recuerdas que Jesús dijo en una ocasión, Fuego he venido a traer a la tierra y como quisiera que ya estuviera ardiendo. ¿Dónde está eso? Hay que encontrarlo. ¿Y por qué estoy mencionando ese texto? Porque el fuego de Cristo va a purificar, ¿cierto? El fuego de Cristo va a limpiarnos en esta cuaresma. Pero ese fuego, ese fuego también va a dejar algunas cenizas. Y no hay que tener miedo de que eso suceda. Si es el fuego de Cristo el que te está quemando, si es el fuego de Cristo el que ha llegado a tu vida, no tengas miedo a lo que vaya quedando atrás. No tengas miedo a las cenizas. O sea que la invitación para hoy es dejarnos llenar del fuego de Jesucristo. Estuvo contigo Frank Nelson Medina. Dios te bendiga.